Ya chicos, ahora sí, vamos a iniciar con el segundo tema, ya, en esta segunda asesoría, el cual es nudos y materiales de sutura. Bien, entonces hay que tener en cuenta que tanto los nudos y las suturas son procedimientos fundamentales en cirugía, ya que el éxito o el fracaso de una intervención quirúrgica va a depender netamente de la corrección, de la correcta, mejor, correcta elección y manipulación de estos materiales, ya. Si se realiza un mal nudo puede causar una complicación grave en el paciente, ya. Entonces tener un buen dominio de la utilización de agujas, de la elección del tipo de suturas e instrumental, así como también de tener una buena técnica de hacer los nudos en todo procedimiento quirúrgico, todo ello va a ser fundamental para el éxito o el fracaso de una intervención quirúrgica, como les menciono. Ya, entonces, de igual manera, como la primera asesoría, tenemos aquí la tal de contenido, con los temas a tocar, los conceptos básicos en primer lugar, ¿no? La definición y los tipos de nudos quirúrgicos, suturas y los de suturas, ¿no? Su clasificación, el momento de retiro de puntos que también es importante y un pequeño resumen de lo que vamos a ver en este tema. Entonces, vamos a iniciar con los conceptos básicos, ¿ya, chicos? Entonces, es muy importante tener en cuenta y tener claro, ¿no? La definición de cada uno de estos conceptos que estén en la diapositiva, ¿ya? Para comenzar, tenemos el lazo, ¿ya? El lazo solo consiste en cruzar los dos extremos de un hilo, ¿ya? El lazo consiste entonces en cruzar los dos extremos de un hilo. Una lazada o un seminudo ya consiste en pasar uno de los extremos del hilo por dentro y hacer que se estrechen. Entonces, el nudo, ¿ya? El nudo es cuando se hacen dos o más lazadas. Entonces, como concepto, según la RAE, el del nudo quirúrgico, ¿no? Este define al nudo quirúrgico como un lazo que se estrecha y se cierra de modo que sea muy difícil que se pueda soltar por sí solo. Y que cuanto más se junta o se hace presión de cualquiera de los dos cabos, ¿no? O extremos de hilo, de lo mismo, mientras más se aprieta, ¿no? Más se hace presión y más seguro está este nudo quirúrgico. Entonces, hemos iniciado entonces con el concepto del lazo que solamente consistía en estrechar dos extremos de un hilo. ¿Ya? Una lazada o seminudo ya es cuando pasamos uno de esos extremos o uno de los cabos del hilo por dentro y hacemos que se estreche. Entonces, el nudo es el resultado de dos lazadas o dos seminudos. ¿Qué es un nudo? Es el lazo que se va a estrechar y se va a cerrar de modo que sea muy difícil que se suelten, ¿no? Y que mientras más se junta, más se aprieta por ambos cabos, va a haber mayor presión y más seguridad en el nudo. ¿Ya? Mientras que tenemos también otro concepto de puntada, ¿no? Puntada es pasar el hilo a través de los tejidos que se quieren afrontar, nada más. Eso es puntada. El punto ya es el resultado de la puntada más el nudo. Una sutura ya es cualquier material que se emplea para unir los bordes de una herida o una ligadura de vaso. Sutura solamente hace referencia al material, ¿no? Cualquier material que se emplea para unir los bordes. Mientras que suturar ya es el procedimiento propiamente dicho de unir los bordes de una herida como también la ligadura de vasos. Y bueno, aquí en la imagen inferior, ¿no? Es una imagen que... Y la lazada donde ya se pasa uno de los cabos por dentro. Y si se hacen dos o más las dos lazadas, ya sería un nudo. ¿Ya? Entonces, estos conceptos básicos es importante tenerlo claro para saber... ...referirnos correctamente a cada uno de ellos. Bueno, acá tenemos la diapositiva que hace referencia a todo lo que es nudos quirúrgicos. El objetivo, componentes, los tipos, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de todo el nudo quirúrgico? Bueno, el objetivo, en primer lugar, este... ...que es el objetivo principal, es el éxito, ¿no? De la cicatrización y conseguir una buena hemostaza, ¿no? Del paciente. El nudo quirúrgico también se le conoce como nudo cuadrado, nudo del cirujano o nudo común o completo. ¿Ya? Entonces, al nudo quirúrgico se le conoce como nudo cuadrado también, nudo completo o nudo común. Y estos tienen tres componentes, ¿ya? El primer componente es el afrontamiento, en donde solo consiste en el afrontamiento de los cabos, pero no tiene firmeza. Luego tenemos el segundo componente, que es fijación, en donde se mantiene o ya hay una tensión. El tercer componente es la protección, que vendría a ser el refuerzo, el cual es muy importante para la hemostasia de la sutura. También tenemos tres tipos de fuerzas, ¿no? La fuerza de resistencia, ¿no? Que los tejidos en sí oponen al afrontar los bordes. La fuerza de potencia, que es la resistencia que oponen los tejidos al ser unidos. Y la fuerza de fricción, que es la fuerza que ejerce el nudo en oposición para dejarse apretar o deslizar en cualquier sentido. Entonces, la primera fuerza, que es la fuerza de resistencia, es propia de los tejidos. Es la fuerza que opone o realiza los tejidos al afrontar los bordes. La fuerza de potencia, ya es la resistencia que ponen los tejidos también al ser unidos. La fuerza de potencia, ¿no? Que oponen los tejidos una vez que ya son unidos, es la fuerza que oponen los tejidos, pero ya han sido unidos. Y ahí la fuerza de fricción es la fuerza propia del nudo, ¿no? Que lo ejerce en oposición para dejarse apretar o deslizar en cualquier sentido. Son dos, la manual y la instrumental. Bueno, en ambos casos el nudo debe quedar siempre a un lado de la herida para poder hacer seguimiento de la herida, ¿no? Para interferir menos en la cicatrización, ¿no? De esta manera, tanto, interferir menos tanto en la vascularización como también en la cicatrización. Y también, ¿para qué? Para facilitar el retiro de puntos. Por ello que siempre la sutura, en términos de la sutura, el nudo siempre debe quedar a un lado de la herida. Bueno, hay tipos de nudos. Tenemos en primer lugar el nudo simple, seminudo o lazada, que es la unión entrelazada entre dos hilos o extremos de un hilo que se estrecha, ¿no? De tal manera que no sea fácil de deshacerse por sí sola. Es un nudo incompleto. El nudo cuadrado son dos nudos simples en donde el segundo nudo se realiza en sentido contrario de ida y vuelta y está compuesto por un nudo y un contranudo. Es decir, es un nudo completo, es un nudo verdadero. El nudo falso son dos nudos simples que se realizan en el mismo sentido. También llamado nudo de la abuela, que suele correrse y ese es un punto que no debe realizarse y que está dentro de los tipos de nudos con la finalidad de que se tenga siempre en cuenta y claro que es un nudo que no se debe realizar. ¿Por qué? Porque es un nudo mal realizado. Es un nudo falso, también llamado nudo de la abuela, que tiene como característica principal y la razón de por qué está mal realizado es porque los nudos simples se han hecho en el mismo sentido. No es por ello que suele correrse, ¿ya? A diferencia del nudo cuadrado, ¿no? Que es el que se hace correctamente, ¿por qué? Porque se hace en sentido contrario siempre, en ida y vuelta y de esa manera hay mayor tensión, hay mayor seguridad y menos riesgo de que se pueda correr o deslizar el nudo, ¿no? Y bueno, el nudo de cirujano, que es otro tipo de nudo, en donde consiste en entrelazar dos veces el hilo por la misma asa antes de que se acte, como pueden ver en la imagen ahí. Y bueno, acá otra imagen también que describe los tipos de nudos, el nudo simple en primer lugar, ¿no? Que es incompleto, el nudo cuadrado, que ya es un nudo común completo, y el nudo de cirujano. ¿Ven cómo se hace todo en la entrelazada antes de tensionar, ¿no? Y bueno, ya vamos avanzando entonces con suturas e hilos de suturas. Ya acá vamos a ver ya prácticamente todo, ¿no? O lo más importante de esa asesoría. Entonces, suturar, como ya les mencionaba, es aproximar, unir o afrontar los bordes de una herida o de tejidos con el objetivo de que cicatricen correctamente. Y bueno, se utilizan hilos de diferente naturaleza y calibre con una aguja incorporada. ¿Cuáles son las características del hilo de sutura ideal? Bueno, las características principales van a ser que haya un hilo de forma uniforme, que haya flexibilidad, que haya fácil manejo y seguridad, que haya aceptación del tejido con reacción tisolar mínima, los irritantes y impurezas que favorezcan el crecimiento bacteriano, ya no debe tener propiedades cancerígenas ni alérgicas para el paciente, debe ser esterilista para ser usada, multiusos para cualquier tipo, no cortante ni traumática, y eficiente, ¿no? Una buena relación en cuanto a calidad y precio. Bueno, las propiedades de los materiales de sutura, tenemos la capilaridad. La capilaridad, bueno, permite el paso de los líquidos tisulares, ¿no? Es proporcionada a la relación de bacterias. Es decir, si es un hilo, un tipo de hilo multifilamento, hay mayor capilaridad. Y al haber mayor capilaridad, hay mayor proliferación o riesgo, ¿no? O de proliferación de bacterias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tiene mayor capilaridad, nos permite mayor el paso de líquidos tisulares. Y de esta manera, tiene mayor riesgo de infección, ¿no? Memoria, bueno, es la tendencia de la sutura a volver a su estado original. ¿Ya? Coeficiente de fricción, es el roce que produce la sutura al desplazarse por los tejidos. Y bueno, se menciona que a mayor fricción, mayor seguridad del nudo. Extensibilidad, bueno, es la capacidad de la sutura de extenderse o estirarse ligeramente y recuperar su forma después del nudo. Esas vendrían a ser las propiedades. Y bueno, ahora vamos allá a comenzar con la clasificación de los hilos de sutura. Ya, ahora vamos a ir comenzando entonces. Ya. Los hilos de sutura van a dividirse en cuatro. ¿Ya? La primera clasificación es según su origen. Ya, según su origen, pueden ser naturales o pueden ser sintéticos. Según su acabado industrial, pueden ser monofilamentos o multifilamentos. Según su permanencia en el organismo, pueden ser reabsorbibles o no reabsorbibles. Y según su calibre, va a haber la enumeración, ¿no? Para ello. Entonces, vamos a comenzar según su origen. Según su origen, pueden ser naturales, como ya les menciono. Y bueno, las naturales tienen la ventaja, que son más económicas. Sin embargo, tienen su desventaja, que son los peores tolerados, ¿no? Y dentro de esta clasificación de los naturales, tenemos su clasificación, que es de origen, según su origen, ¿no? Origen animal, origen vegetal y origen mineral. Dentro de los de origen animal, tenemos el catwood, seda y crin de Florencia, de origen vegetal, lino, algodón, de origen mineral, acero, plata. Y luego tenemos las sintéticas, ¿no? Que, bueno, es todo el inverso a las naturales, ¿no? Tienen mejor tolerancia, pero son más caros. Y acá tenemos todas las que comienzan con la letra P, ¿ya? Para que se acuerden. Las poliamidas, que es nylon, poliésteres, ¿ya? Polidioxanona, el ácido poliglicólico, que es el genérico del bicril, ¿ya? Y, bueno, acá tenemos el polilactin también. Polietileno. ¿Sí, chicos? Esta clasificación es muy importante porque lo van a ver en su día a día cuando haga su práctica clínica, ¿no? Y sobre todo en cirugía. Y hay que saber cuáles son los mejores tolerados, cuáles son los peores tolerados, y de esta manera dar la indicación, ¿no? Y, bueno, acá tenemos según su acabado industrial. Ya estos monofilamentos tienen ventajas y desventajas también. La ventaja principal son los peores tolerados, tienen una mínima reducción tisular y la retirada de puntos es menos dolorosa. Mientras que las desventajas es que son difíciles de manejar, necesitan más nudos por lo mismo que son, su estructura es muy simple, ¿no? Monofilamentos. Entonces, son difíciles de manejar, necesitan más puntos y son más caros. ¿Por qué? Porque siempre los más caros son porque son mejores tolerados, ¿no? Entonces, la clasificación de los monofilamentos, tenemos aquí este polipropileno, pueden ver en la imagen superior a la derecha cómo es su acabado, ¿no? Simple, ¿no? Monofilamento. Polipropileno, también las poliamidas como el nylon, también es un acabado, miren su acabado industrial, como ven en la imagen, es simple, no es trenzado, ¿no? metálicas y también la polidioxanol, ¿ya? Estos cuatro van a ser monofilamentos, son muy bien tolerados, son más caros y tienen una mínima reacción tisular. Mientras que los multifilamentos son los que necesitan menos nudos y tienen mayor facilidad de manejo, ¿no? Y bueno, las desventajas son los peores tolerados, ¿no? Mal tolerados, ¿por qué? porque tienen más predisposición a desarrollar una ISO, ¿no? Que es una infección de sitio operatorio y bueno, la retirada de puntos es más dolorosa. Acá tenemos esta es su clasificación, ¿no? Según su acabado industrial, ¿no? Torcidos, trenzados, ¿no? O recubiertos, ¿no? Los torcidos van a ser catwood, lino, los trenzados van a ser acero, seda, poliésteres y bueno, acá tenemos también los recubiertos, ¿no? Polilactin, 9-2-10 y ácido polilicólico que es genérico del vicril, ¿no? Entonces miren cómo es el acabado por ejemplo de poliéster, ¿no? Que es un trenzado, trenzado por su por su acabado, miren cómo está, Trenzado al igual que este el seda, ¿no? El cadud son torcidos, ¿no? Cadud crómico, cadud simple, ¿eh? Chicos, entonces, estos multifilamentos, como se mencionaba dentro de las propiedades de todo este material de sutura, ¿qué les dije acerca de su capilaridad? Que estos multifilamentos tienen mayor capilaridad, si tienen mayor capilaridad, tienen mayor riesgo de proliferación de bacterias, por su acabado industrial, entonces, como dice ahí, ¿no? Tiene mayor riesgo de infección de sitio operatorio, ¿por qué? Por su acabado, ¿por qué? Porque tiene mayor pase de fluidos, ¿no? De tisulares, y por ello, puede proliferar, ¿no? Bacterias. Ya, chicos, entonces, vamos ya avanzando con la siguiente explicación, ¿no? Según su permanencia en el organismo, estas van a ser no reabsorbibles o reabsorbibles. Las no absorbibles tienen características como, por ejemplo, que no son degradados por el organismo, ¿no? por su mismo nombre, deben ser retirados. Las indicaciones, suturas cutáneas o mucosas que vayan a ser retiradas, estructuras internas que deben mantener una tensión constante como tendones, ligamentos, fijación de drenaje de esa piel, ya, esas son las indicaciones. Y, bueno, las clasificaciones tenemos en vegetal, al hilo de algodón, lino, animal, seda, mineral, acero quirúrgico y sintético, nylon, poliéster o polipropileno. Esos van a ser no reabsorbibles. Las reabsorbibles son las que el mismo organismo las reabsorbe, ya, no se retira, pierden la mayoría de su fuerza de tensión en 60 días, aunque no se hayan reabsorbido completamente. Ojo, las que son reabsorbibles no quiere decir que van a mantener su tensión siempre, tienen un tiempo, ya, un tiempo de tensión, un tiempo de, de, del cual solo tiene un tiempo que cumple su función. No quiere decir que porque sean reabsorbibles van a mantener su tensión para siempre, ya. La mayoría de estos reabsorbibles solamente mantienen su tensión dos meses, aproximadamente 60 días, ya, incluso, incluso si aún no se han reabsorbido, igual ya no tienen la misma fuerza de tensión, ya. Y bueno, como son reabsorbibles, su cuerpo extraño que está dentro del organismo tiene mayor riesgo, ¿no?, o provoca en sí reacciones inflamatorias en el organismo. Bueno, las indicaciones, ¿no?, para una buena tensión, generalmente, ¿no?, el tejido celular subcutáneo, ¿no?, y ligadura de vasos también es indicado. Para ello, tenemos la clasificación, ¿no?, de reabsorbibles animales, tenemos catud simple, catud crómico, son los absorbibles, reabsorbibles, y los sintéticos tenemos al poligractin, 910, ácido poliolicólico y la polidioxanona. Bueno, ya vamos terminando, entonces, este, con la clasificación, ¿no?, en este caso, según su calibre. Según su calibre, vamos a ver la numeración de hilos, ¿ya?, para saber ello, ¿no?, entonces, siempre grábense este enunciado que les he colocado, ¿no?, que el grosor de los hilos viene determinado por su numeración de cero, es decir, a más ceros es menos el grosor del hilo, ¿ya, chicos? Entonces, depende mucho, depende totalmente, mejor dicho, del área que va a ser suturada, ¿ya? Por ejemplo, si son áreas a suturar con, que van a ser muy delgadas, ¿no?, o generalmente cuando es cara, mejor dicho, cuando es párpados, este, no sé, todo el área de la cara, ¿no?, van a ser, la numeración de hilos tiene que ser con más ceros, ¿por qué? porque a más ceros menos grosor, ¿no?, y el número de ceros determina el grosor, como se mencionaba, entonces, si voy a suturar párpados, que es un área muy delgada, necesito un hilo delgado, perdón, una, claro, un hilo delgado, ¿ya?, como es el cuero cabelludo, puede ser las palmas también, de las manos, plantas, si voy a suturar esas áreas, principalmente si voy a suturar el cuero cabelludo, la numeración va a ser a menos cero, ¿por qué? porque de esta manera voy a tener más grosor, puedo elegir un nylon 3.0, ¿no?, un bicril 3.0, 3.4, perdón, 3.0 o 4.0, y bueno, si voy a suturar este cara, ya les mencionaba que es 6.0, 5.0, ¿no?, para, con la finalidad de que sea menos este, grueso, ¿no?, el hilo. Ya chicos, entonces les dejo ahí el cuadrito para que puedan repasarlo, y bueno, aquí una diapositiva en momento de retiro de puntos, que al igual que, como les mencionaba, para la elección de hilos tenemos que tener siempre en cuenta el área a suturar, en este caso el momento de retiro de puntos también depende mucho del área de la sutura, ¿no?, por ejemplo, si es la cara, este, generalmente se retira los puntos a los 4, ¿no?, 4, 5 días aproximadamente, ¿no?, si es este, áreas más gruesas como palmas, plantas, ¿no?, cuero, cabelludo, alrededor de una semana aproximadamente se hace el retiro de puntos, ¿no?, y bueno, generalmente siempre se, después de toda operación, siempre se cita al paciente por consultor externo para retiro de puntos alrededor de una semana, 10 días máximo, ¿eh, chicos?, a menos que sea cara, que cara si es menos días, ¿no?, 5 días aproximadamente. Ahora, también depende mucho si es paciente pediátrico o es paciente adulto, si es paciente pediátrico, el tiempo de retiro de puntos es menos, ¿no?, que en el adulto, y ahí entre paréntesis es el tiempo, el momento de retiro de puntos en días para pacientes pediátricos, ¿ya?, también se los dejo para que lo repasen. Y bueno, un pequeño resumen de materiales de sutura. Entonces, como les mencionaba, me sale que no tengo muchas señales. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan? Ahora sí. Ya. ¿Se me escuchó desde que comencé esta diapositiva o desde qué momento no se escucha? No, no se escuchó, solamente la parte de ahora la diapositiva de resumen. Ya. Ya, entonces vamos a mencionar lo de cero, entonces. Entonces, el resumen, ¿no?, este, se clasifica, ¿no?, en absorbibles, bueno, una manera de clasificarlo en este caso, absorbibles o no absorbibles, ¿no?, según su tiempo de absorción. Y aquí tenemos en las absorbibles naturales o las sintéticas. En las naturales tenemos el gasbul simple o crómico, ya el tiempo de absorción es de dos a cuatro semanas aproximadamente, y casi está en desuso, ¿por qué? Porque ha sido reemplazado por el vicril, ya el ácido poliglicólico, que es sintético. Y, bueno, el tiempo de absorción aquí es de 90 días aproximadamente. La polidioxanona, bueno, el tiempo de absorción es de 180 días, que incluso ha sido pregunta, ya de uno, de un examen, creo que del año pasado ha sido una pregunta, les colocaba, ¿no?, quién es, qué material es sutura, ¿no?, tiene mayor tiempo de absorción y, bueno, la respuesta aquí era polidioxanona. Ya 180 días, grábense eso, mayores de absorción, tiempo de absorción en la polidioxanona. Si les preguntan qué tipo este hilo es, ¿no?, es un hilo absorbible de origen sintético. Bueno, tenemos también no absorbibles, también natural, seda, que son los mejores nudos, que son los recomendados, ¿no?, para los nudos de seguridad, son los mejores para nudos de seguridad. Lino, acero quirúrgico, ¿no?, generalmente para cirugías de traumatología, ¿no?, y las sintéticas, tenemos el nylon, que, bueno, se usa en todas las superficies de la piel, ¿no?, de elección para piel y mucosas. El poliperpileno, que es, bueno, el material de mallas usadas en manejo de hernias y poliéster, ¿no?, que son las que tenían mayor fuerza tensiva. Y, bueno, este cuadrito se los dejo también para que lo repasen, nos menciona el tiempo de absorción, ¿eh, chicos? Siempre el CADWOOD, que ha sido reemplazado por eso, por el BICRIL, el CADWOOD generalmente dura de dos semanas a cuatro semanas, ¿no?, 20, 30 días. Y la poliperpileno son unas 180 días. ¿Eh, chicos? Grábense esos datos, que es muy importante también. Y, bueno, ya vamos a comenzar entonces ahora con la segunda parte de la segunda asesoría, que son suturas quirúrgicas. Ya para las suturas quirúrgicas, bueno, como ya vamos a mencionar, hay clasificación también, ¿no?, tipo de sutura. Pueden ser discontinuas o continuas. Las discontinuas son el punto simple, punto PAC, colchonero vertical, punto colchonero horizontal o en U, el punto cruzado, que puede ser superficial o profundo, el punto de Lember, punto de Halsted, y, bueno, esos seis son puntos discontinuos. Y los puntos continuos tenemos al Sarjet simple, Sarjet cruzado, punto intradérmico, sutura en jareta, ¿no?, este, punto Cushing, punto en Conel. Ya, son seis, seis. Seis discontinuos y seis discontinuos. Y, bueno, vamos a comenzar. Ahora son tres diapositivas nada más y ya terminamos, chicos. Bueno, vamos a comenzar entonces con las discontinuas. Son seis. Tenemos el punto simple que es muy usado en suturas de piel y ya son de fácil ejecución y retiro y no se recomienda si hay inversión de los bordes de la herida. Si viene un paciente con una herida, ¿no?, y tiene los bordes invertidos, no voy a usar, no voy a realizar un punto simple porque no son las de elección. Las de elección son las punto PAC, colchonero vertical o la punto, o punto colchonero horizontal o en U. Ya, el punto PAC o colchonero vertical, también llamado punto Donati, muy usado en piel y estos sí se usan si los bordes tienden a invertirse, es decir, evierten. Ya, son más hemostáticos que el punto simple, bueno, sutura dos planos, básicamente, tejidos de la herida, subcutánea y piel y son de elección para el cuero cabelludo. Entonces, si les ha sido incluso creo pregunta de examen también, ¿cuál es el punto de elección en el cuero cabelludo? Es el punto colchonero vertical o punto PAC o punto Donati, créanse los sinónimos. Y, bueno, luego tenemos los puntos colchonero horizontal o en U. Esos también evierten los bordes, ¿no? Pueden usarse en piel y también en tejidos viscerales, ¿no? Por ejemplo, en hígado, músculo, etcétera, ¿no? Que son tejidos de poca resistencia. El punto cruzado, superficial y profundo, también denominado punto en X, es un punto hemostático, ¿ya? Es usado en cualquiera de los planos, ya sea piel, víscera, músculo, aponeurosis. ¿Ya? Este punto cruzado es el punto hemostático. Si les preguntan ¿cuál es el punto hemostático? Punto cruzado, superficial o profundo, ¿ya? El punto de Lembert y el punto de Halstead son dos puntos discontinuos, ¿ya? Que son empleados en cirugías más que todo astrointestinales, ¿ya? Porque son suturas gastrointestinales. El punto de Lembert son puntos invaginantes, invierten los bordes, juntan dos cerosas, o sea, son cero cerosas. La profundidad del punto es cero muscular, es usado con frecuencia de cirugía gastrointestinal abierta, ¿no? Y bueno, como segundo plano, bueno, es usado, ¿no? de elección como segundo plano en una anastomosis gastrointestinal. Para cubrir el primer plano, el cual es el punto con él, que vamos a verlo ya en la siguiente opositiva, ¿por qué? Porque es un punto continuo. Entonces, si les preguntan, punto es sutura de primer plano en las anastomosis gastrointestinales, punten con él, que es un punto continuo. Y para segundo plano, estas anastomosis gastrointestinales, vendría a ser el punto de Lembert, ¿ya? Como segundo plano. Y también el punto Halse, también es usado como segundo plano, ¿ah? Este, para las anastomosis gastrointestinales. ¿Por qué? Porque tiene también la misma función o el objetivo, ¿no? De invertir, ¿no? Es un punto invaginante. Ya el punto Halse se asemeja mucho al de Lembert, ¿por qué? Porque el punto Halse es el resultado de un doble punto de Lembert. ¿Ya, chicos? Entonces, aquí ya vamos terminando con ya la penúltima diapositiva que nos menciona los puntos continuos, ¿no? En este caso tenemos el Sarjet simple que es usado en cierre de peritoneal y aponeurosis y, bueno, la desventaja es que no se usa si es que hay infección, ¿no? Si hay peritonitis, si hay signos de perforación intestinal o colecciones, no debe usar un Sarjet simple, ¿ya? El Sarjet cruzado, también llamado suturas continuas, anclado bloqueante por su disposición, Por cómo se realiza, miren la imagen, es muy usado en cierre de aponeurosis y peritoneal. Es más hemostática que el punto o el Sarjet simple, ¿ya? Y es usado también incluso en las tomosis gastrointestinales. Punto intradérmico, muy usado en cirugía estética, miren cómo se realiza, ¿no? No se ve nada de la sutura. Usado en heridas no contaminadas y, bueno, se debe usar suturas no absorbibles y después deben ser retiradas, sí o sí. Bueno, acá me olvidaba mencionar, ¿no? Que en realidad ningún punto continuo se recomienda o se debe realizar si es que la herida está infectada. Si hay signos de infección, de peritonitis, de perforación intestinal, etcétera, no debo utilizar un punto continuo. ¿Por qué? Porque tengo la desventaja que se infecta la herida y si retiro el punto, al retirar un punto como es un punto continuo, voy a perder toda la tensión que ya había ganado. ¿Por qué? Porque tengo que retirar ocio sí porque se puede seguir infectando la herida, ¿no? Entonces, si yo retiro un punto voy a tener que retirar todo. Se va a soltar, por así decirlo, toda la sutura y voy a perder la hemostasia que ya se había creado, que ya se había ganado. En cambio, si yo hago una sutura con un punto discontinuo y se retiro un punto solamente en el área donde hay signos de infección, o flobosis o hay alguna secreción que hay que adrenar, retiro solamente un punto y es suficiente. Lo demás, la hemostasia ganada o la tensión que ya se había ganado no se va a perder porque solamente estoy retirando un punto o dos puntos del área con signos de infección. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando es una herida contaminada no debo realizar un punto continuo. Y bueno, ya vamos terminando con esta última diapositiva que son las suturas que se realizan en gastro, ¿ya? La sutura de jareta, también denominada bolsa de tabaco, es usada en cirugía digestiva, es una invaginación de muñón usada para colocar la sonda de gastrostomía ¿ya? o yoyunostomía. Para estos pacientes que no puedan tolerar la sonda nasogástrica, que tienen alguna estenosis, ¿no? A nivel duodenal, este, ¿no? o esofágica o etcétera. Y ya tengo que optar por una sonda de gastrostomía, se hace para ello esta sutura en jareta. ¿Ya? Y acá se recomienda poder usar suturas no reabsorbibles como observibles, ¿no? El punto con él es un punto invaginante como les mencionaba, es la elección para primer plano de las anastomosis gastrointestinales. Son invaginantes y estos son puntos totales, o sea, cogen todas las capas. A diferencia del punto de Cushing, en donde el punto de Cushing también es invaginante, también se usan en las anastomosis gastrointestinales, pero la diferencia del punto de Cushing es que este no es un punto total, ¿no? Como si lo es el con él. El punto de Cushing no incluye mucosa, son puntos cero musculares, ¿ya? Y bueno, no son puntos totales. ¿Ya chicos? Entonces ya con esta diapositiva estamos concluyendo la segunda asesoría. Les voy a pasar el link del post-test. Si tienen alguna pregunta pueden realizármela ahorita si desean o si no, cuando ya revisen el tema, cuando lo repasen, me pueden escribir para resolverles alguna duda. ¿Ya chicos? Entonces les paso el post-test y ya estaríamos terminando con esta segunda asesoría. Listo. Muchas gracias. Listo.